De cova negra se ha creado un cuaderno de campo en el que hay una serie de fichas que de lo que se trata es desde el vestíbulo, se han hecho una serie de huellas que van subiendo por toda la escalera y te van identificando a qué vitrina tienes que ir. Entonces aquí tienes una de las colecciones más importantes de fauna del Paleolítico Medio, por ejemplo, como son esta defensa de elefante. El rinoceronte, los restos del rinoceronte, tanto de los dientes como el eufemur. Bueno, también la pantera que estuvo expuesta en la exposición temporal de hace poco, que se quitó del leopardo de Fontanar. Bueno, una serie de elementos, también un castor, es decir, hay varias vitrines en las que rellenando este cuaderno, este cuaderno de campo. Es curioso porque te vas fijando cómo serían las huellas de los distintos animales y luego si se rellena el... Bueno, es interesante porque, claro, este cuaderno te lo llevas a casa y tienes toda la información, pero también se han rellenado las primeras fichas. Luego, al final, hay un premio de quien rellena las fichas, que se llevaría el dibujo que hemos visto de la fauna de todo el museo, más una serie de libros que edita el Museo de Prehistoria. ¿Cuántas guías hay para esta noche de los museos? ¿De personas de fauna humana o te refieres a la fauna de...? Bueno, primero la fauna del museo con las piezas y, bueno, ¿cuántos seréis como fauna humana para esta noche tan especial? Pues de la fauna, bueno, está expuesta toda la colección, pero para el juego se han identificado como unas diez piezas, que están bien señalizadas, que es lo que la gente tendría que identificar y rellenar. Que son luego las diez actividades propuestas en este cuaderno, efectivamente. ¿Y cuántas personas vais a...? Pues unas cinco, así. Unas cinco personas vais a participar. Unas cinco personas van a participar en ir explicando y llevando... Aparte de los talleres que se hacen en el patio, ¿eh? En el taller, en los talleres, se hacen ya en los patios, es decir, que después de la visita guiada y comentada y en donde se van rellenando todas las huellas, ya se baja a los talleres para ya participar libremente y terminar, vamos, la noche de los museos. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena Bonet, por esta maravillosa explicación y así invitar también a los lectores y todos los visitantes que así lo deseen en disfrutar de la noche de los museos en el Museo de Prehistoria. Gracias. Gracias.